Decenas de personas visitan todos los días la Terminal de Buses y Mercado Municipal en San Isidro de El General, por lo que pensando en la seguridad de estos usuarios es que se trabaja en un proyecto de colocación de cámaras de vigilancia. La intención es llevar a cabo la iniciativa en dos etapas. La primera de ellas será la colocación de 25 cámaras en puntos estratégicos en la Terminal de Buses. Esta ya está adjudicada. Tendrá una inversión de unos 17 millones de colones y se espera que el trabajo se concrete por ahí del 20 de enero. Visto la necesidad, la gran cantidad de personas que visitan estas instalaciones para dar una mejora al público en general, vamos a instalar una serie de 25 cámaras de vigilancia dentro de las instalaciones, con las cuales podemos monitorear si alguna persona está intentando hacer algún acto vandálico e inclusive que nos quede registrado esa persona si lo cometió para poder colaborar tanto a la ciudadanía como a nosotros mismos y hacer las denuncias correspondientes. Serán instaladas en puntos específicos. Esas cámaras están ubicadas de manera estratégica. El proyecto está adjudicado por un monto de 17 millones de colones que estaremos instalando a partir del 20 de enero estas cámaras y de manera estratégica estarán ubicadas para poder abarcar la totalidad de las edificaciones y poder cubrir todos los puntos en donde más usuarios tenemos. Esas cámaras se instalan en las áreas comunes, pasillos específicamente, ingresos de las personas hacia las entradas principales con el objetivo de poder monitorear toda persona que ingresa y aquellas personas que tengan intenciones de hacer actos vandálicos poder demostrar por medio de esas denuncias ante los tribunales. La segunda etapa será lo interno del mercado municipal, donde también se ubicarán 25 ojos electrónicos. En este caso, se realizaría a finales del año con una inversión similar. El proyecto está en dos etapas. La que ya está adjudicada va en la terminal de buses y la que está por presupuestar va para dentro del mercado municipal. La de la terminal de buses ya está adjudicada. ¿Serían solo 25 cámaras para la terminal? Esas 25 cámaras vienen para la terminal de buses y después seguimos la segunda etapa que sería dentro del mercado. ¿Cuánto sería para dentro del mercado? Para finales del otro año tenemos previsto poder instalar la segunda etapa que serían las cámaras de seguridad y vigilancia en el mercado municipal. ¿Cuánto sería? Son 25 dentro del mercado. ¿Más? 25 más. ¿Entonces serían las dos también de 17 millones más? Tendríamos alrededor de una inversión de más de 35 millones de colones en cámaras de seguridad para poder brindar una mejor seguridad y vigilancia a todas las personas que hacen uso de las instalaciones municipales. De esta manera se tendrá más vigilancia en este espacio municipal. Nosotros vamos a contar con tres tipos de vigilancia. Esta vigilancia de seguridad privada ya la tenemos, son los oficiales de seguridad privada. La segunda vigilancia es un tema de monitoreo por medio de las cámaras que va a ser en manos de administración, de la administración municipal. Y el tema del monitoreo mediante respuesta, que ese ya está instalado para el tema del cierre y eventuales riesgos que se den en la noche, esa es contra respuesta en sitio. Se espera este mes comenzar con este proyecto de seguridad.